El sunbook de hoy nos manda a The Green Inferno El mapa que está ahí, single player, 9 misiones Y hay un concurso, de los que dan Season Pass básicamente Que te hace subir una foto con el equipo que hayas recolectado dentro del mapa The Green Inferno La ayer la subí pero todavía no me la tomas, así que la volví a subir el día de hoy Si vieron el video saben dónde está los cariñositos, les recomiendo saltarse al final del video así porque me demoró un poco encontrarlo Quizás puede que me demore también el día de hoy con algunas cosas de este mapa pero estamos poniendo el mejor esfuerzo Let's go chicos, es de estos mapas activos con armas, con golpes, así que les va a tocar probablemente batallar o limpiar ese estilo de Dungeon Eso la verdad que a mí me gustaba estar Voy a ir al tiro por la misión aquí Hay que matar a un robot O sea, me manda a la misión simplemente de subir por la muralla y llegar hacia arriba No hay que subir el derecho, no hay que hacer el único angureo El infierno verde Muy bien ingredientes Let's go Este amigo me va a pedir puntos de interés Y esta caja me pide una llave de oro y una llave de plata Ahí ahí están los puntos de interés, vaya Hay boxplay también Están no hay misiones, recuerdenla Hay otra misión ahí Vamos directamente a eso Uy, cuidado con los ojos Es el ingrediente esparcido a través de la tierra Lo único que puedo decir es que pegan su resto El ataque de cargados tope No botan nada así Quería saberlo honestamente Vamos a hacer cangureo Y después vamos a tratar de entrar ahí Que posiblemente se entra por abajo Y aquí como A ver si se puede subir por aquí No Por acá Percurse, percurse 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 Aquí está la misión Y entramos por acá Vamos a conectar ítems Color code Ok, vamos a ver las pistas primero Porque Y así esto Ponerlo uno a uno Correcto Muchas veces uno lo puede pillar a veces En el chat Lo cual le hago uno de los tips ¿Cuál es el code for the new puzzle? Nadie lo ha resuelto todavía Vamos a hablar con aquí el amigo Para que nos recomienda Ya Los colores dicen que hacen Y no son muy amigables El tercero es un uno Tengo un lápia acá Tengo una hoja para notarlo Una buena hoja para notarlo Probablemente están al lado de abejas O cosas así Vamos a probar el mapa Este mapa va a ser largo y entretenido Está bonito Cuando los pocos mapas están como abiertos Me he pillado Pero decimos que hay hartos retos Porque están La posibilidad de que el monstruo se le puede matar Un ingrediente eso Importante Mira Una pareja que se recoge y sale y entra ¿Y cómo llego allá arriba? ¿Para acá? Perfecto Tengo otro ingrediente Bueno No recasa a soltar Pero no al tercero Sí Está bien pensado Mi predicción Está bien pensado Fue atento Hay que agarrarlo ahí No le voy a negar las boclays después afuera Recuerden Las misiones Y como a ti Para saber si lo hicieron todo Antes de que se salga el del mapa Pueden netamente Ir a revisar Dentro de Supercifil de Sandbox Después les voy a mostrar Les voy a mostrar la cantidad de misiones que tienen hechas Conte interés La bowling No es donde matar igual Tuvina antigua Por aquí se puede subir Vale, es importante que se pueda escalar No Es que esto es parkour 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 No 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 más que parkour para la galla de arriba ¿Esto? Ah, por ahí Por donde subir Pero primero se quema este ingrediente Hay que obtener 10 ingredientes Dijeron que salían Dos números Ah, eso es veneno No, tengo que haber ahí ¡Un uno! Y blanco Ponerme ¿Alguien hace a rajar con el coibo? Tengo que ten cuidado No No Te lo hago a Kamikaze Kamikaze Tengo que ir a la palera ¿Qué era? ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué era, pelón! Estaba como volando al maya No me costó No llegar la primera vez ¡Mira, mira! Una abeja gigante ¿Qué pasa? Ahí tení ¿Cómo le pegó? ¡Ey, otro número! Hay un 2 También es blanco Oye, pero ¿cómo es eso? Esto me confunde, ¿no? ¿No? Vamos a notarlo nomás Dos blancos ¿Hay dos blancos en el que los vi? ¿Puede ser? O sea, no es que no me lo puedo pegar ¿Eso puedo escalar? Sí Único momento Es encontrar ítems O al menos Eso me entendía yo Un ingrediente Probablemente hay algo más arriba No puede tanto salto Casi me caigo hasta el infinito Y más allá Voy a una deja Volando, amigo Voy a una deja mayor sentada Como si eres del abejón Le ha parecido así Algo suave Se llama Incidios Insectos A ver Yo sé que si obtuve una deja plateada Nice La deja plateada hasta que abrí de equipo Eso Ya saben Ahora Deja más allá Estoy explorándola Y ahora obviamente está en un lugar Mucho difícil de encontrar Este uno Los dos blancos Los dos colores Tengo una función Pero será ¿Qué es esto? Yo no es nada importante Ingredientes Portetate Fuego con el Venenito, acuérdense ¿Qué pasa si se muere? No hay que nada Hay que subir por acá Sí Llegamos de nuevo al principio Y Vos traen ahí Revolven para acá Y pueden seguir explorando Bien hay harta el mapa Me gusta eso Hay que encontrar ahora la llave dorada Acuérdense Tenemos la llave plateada Pero falta la hora Y esta escalera está larga Me gusta Me llegan Sorpresas En el camino Recuerden hacer parkour Lento y preciso Esta la llave dorada La llave dorada viejo Un poquito para llave dorada En el día de hoy Vamos súper bien En la cantidad de ingredientes De cosas Y ahora saltan a la llave dorada Me la tienen Con eso ya pueden De lo que era un poquito de equipo Me parece Así que Importante hacer eso Vamos al principio Vamos a sacar ese equipo viejo Y vamos a ir explorando Porque nos faltan Tanto de puntos de interés Un punto de interés De hecho Todavía no afecta Un punto de interés Retado Vamos a morir las cajitas Tenemos equipo viejo ¿Viste? Zapato y casco Y ahora sigamos explorando Vamos a tomar acá Control Hay más ingredientes Nos faltan tres ingredientes Esto ya Si se puede volver a subir Vamos a bajar Puedo tirarnos mejor Paso Paso A ver si nos volvemos Paso que en el momento Está la boxplay listo Me termine ella Y no me preocupo más de eso Que me pillo con ella Porque más Pero Está exactamente lo mismo ¿Ve? Que hay otra vez Una si tenemos que Calar esta montaña Importante Hay un tres Y es un celeste 3 No voy a olvidar que está a la cuesta los números Falta uno, si no me equivoco Acá puede que pillen algo importante Así que le vamos a pegar la vuelta A ese serba no le pasa nada Es tan importante que está en esa montaña que está al frente Así que vamos a tratar de escalarla de la mejor forma posible ¿Cómo la subo? Interesante Ah, yo me di cuenta Fue por aquí Ingredientes viejo arriba Lo teniente me falta uno Cuidando por los aires Oh, si me fuera Spiderman Spiderman Yo tengo una expresión donde va a estar el último que va acá Pegante por ahí arriba Vamos a ver una vueltecita por aquí A la razón de que uno quizás se podía meter por ahí Estos ingredientes no veo ahí arriba Lo siento igual Creo que está algo por acá abajo, sí Y me falta un número también Número en qué zona no había un número En esta zona no había un número Por tanto esa Para dentro he hecho Y ahí está el ingrediente Ya lo vi Está ahí arriba Vamos a irnos para el otro lado ahora entonces Y ponernos a escalar Parkour, 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 parkour Está el último número Cuatro verde El código entonces No lo sé cuál es Pero tengo que ver las combinaciones Aquí hay una escalerita Y voy a subir Aquí hay otra escalerita Y hay otra Al final Atentos a esas cosas a las paredes Eso suena fácil ¿Qué pasó? Eso Eso es así No Acagarse el parkour para acá El parkour para los grandes El último ingrediente de diarrea Que ya tienen los pies Y la cual es completada Ahora lo único que les falta es Poner el código de color Primero Que nuevamente vayan a buscar el ingrediente El objetivo es que tengo que ayudar a alguien Que quede atrapadísimo No entiendo dónde quede atrapado Lo único que sé es que tengo que atrapado Alcanza y rescata El amigo que estaba recién con el holando Pero Tiene por qué Oye, por qué hay dos blancos Hay uno rosado quizás que no era blanco Eso tiene que ser Ya Entonces Cuatro Rosado Que un uno O un dos O un dos O un dos Uno Este un tres Que un uno Si esa es correcta Y ese es el código entonces El código entonces es No voy a comunicar en el estado Creo nervioso Es Cuatro Dos Uno Tres Uno Si Gracias Dres Tres 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video